Bueno, estoy aquí en la página del Ezei, el Ezei es la empresa que hace controladoras de vuelo que empezamos por la SNL, si recordáis, la SNL pues hicimos un vídeo y la verdad es que funcionaba bastante bien. Bien, posteriormente me compré la Sparrow, esta era la W2, aunque pone aquí Sparrow W3, esta funcionaba estupendamente y relativamente barata. Bueno, yo he seguido un poco pues a esta empresa, la he seguido y he visto pues que tiene otra nueva, que es la SNFAST. Bueno, entonces, pues le ha hecho un vistazo y digo yo, bueno, vamos a ver como, que es lo que tiene esta controladora. Bueno, una controladora que parece, pues así en principio, viéndola, parece bastante sencilla. A ver, que subo, ahí, parece bastante sencilla, pues tiene las entradas como las otras, dos UART, pero ahora nos vamos a meter en que es lo que tiene realmente esta controladora. Bueno, y que vemos que tiene, pues tiene nueve salidas de PWM. Bien, bien, soporta ese bus Crossfire y bus Crossfire. Bien, dos UART, dos UART, que dice, dos UART tiene un UART aquí, otro UART aquí, y después tiene un tercer UART que es el del GPS, que el del GPS es UART también. OSD gráfico, que ya hemos visto que los OSD pues funcionan bastante bien los de esta, los de esta marca. Soporta SNATT para el que quiera poner, pues un tracker. Tiene Waypoints, Return to Home, Staff y, oh, ¿qué es esto, tío? No me digas. VTOL. Bueno, aquí cogieron mi atención. Y lo siguiente, su portal DJI con OSD, bueno, tiene 16 megas internos. Se puede flashear a través de USB el firmware, o sea que se puede ampliar. Y después todos los parámetros se pueden meter a través de el menú SD, Android y Windows. Y aquí es donde ya nos dice el todo, que es soporta I3 VTOL. El I3 VTOL, como bien sabéis, es el que tiene, pues, el que hemos montado hace poco, que es, pues, una zona de central, el paso lateral, el paso lateral, los dos motores y motor trasero. Esto lo podemos montar en un dron o en un avión, como ya sabéis. Entonces, un avión, como el que ya tenemos montado. Bueno, pues, entonces, yo viendo esto, digo, la voy a buscar. La voy a buscar y no la encuentro en ningún sitio. No la tienen nadie en press, no la tenía nadie en la venta. Esto, pues, oye, hay que buscarlo en algún sitio. Hay que buscarlo en el FI. Bueno, entonces, pues, ya que tienen mi atención, me pongo a buscar. ¿Y qué incluye? Pues, incluye todo esto que vamos a ver. Incluye la controladora de vuelo, el PMU, que es el aparato que me entra a la batería y después se conecta a la controladora. Un BEC, cuatro cables, un Bluetooth y el GPS. Un Bluetooth para conectarse a través de, o bien el móvil o el ordenador, a través de Bluetooth, sin tener que conectar el cable. Vamos, una chulada. Entonces, me he puesto en contacto con ellos y han decidido, después de ver los vídeos que había hecho anteriormente, mandarme una maravilla de estas. ¿Qué es lo que haremos cuando la reciba? Pues, lo primero que voy a hacer es trastearla y ver qué es lo que puedo sacar de ella. Yo, por lo que he visto, tiene, pues, 23 folios de instrucciones. Creo que bastante detallada. Deja aquí el OSD, como veis el OSD, pues, se parece mucho a las anteriores. Entonces, tiene de todo. O sea, no se puede decir, me falta algo. Funcionalidad, perfecta. Despejado la zona central y toda la información que quieras alrededor. Yo, bueno, estas instrucciones, pues, ahí, por supuesto. Por supuesto, se pueden descargar y echarles un vistazo en la página web. Yo voy a esperar a que me llegue y os la enseñaré. Pues, la enseñaré. Creo que no hay mucho más de esto. Creo que están bastante avanzados. No sé cómo funcionará, pero yo la quiero montar primero en un avión. Que seguramente sea el Tano GT. Y posteriormente la quiero montar en un V2, en un I3. Tengo dos hechos, pues, en uno de ellos lo voy a montar. Y veremos a ver cómo funciona este invento y a ver a cuánto sale. Porque no lo sé cuánto saldrá el precio de venta. Tendremos que estar pendientes a ver si sale ya. Bueno, seguidme y lo veremos. Yo regulando.